El centro de día es un dispositivo de segundo nivel de atención que depende del servicio de salud mental y recibe a personas con padecimiento mental y consumo problemático. Estos son usuarios, nosotros llamamos a los pacientes que usan el servicio, son derivados del servicio de salud mental y del servicio social del hospital. No vamos a hacer una atención espontánea, sino tienen que tener un tratamiento ya referencial. El dispositivo es todo a nivel grupal y se trabaja interdisciplinariamente. Está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, enfermeros, y junto, bueno, psiquiatra, bueno, junto con el equipo del hospital trabajamos en forma complementaria. Hacemos un abordaje interior de la persona y, como decíamos, trabajamos de manera grupal, en grupos terapéuticos y en talleres. Los talleres son de diferentes temáticas porque esto de trabajar de manera artística, de lo musical, la expresión corporal y va a estar abierto de lunes a viernes y depende del plan individual de cada persona, no todos van a hacer todo y se va a armar este plan. O pueden venir todos los días o dos veces a la semana o tres veces. Depende de la persona y de sus necesidades. Y esto está enmarcado dentro de la ley de salud mental, que defiende los derechos de las personas con padecimiento mental y consumo problemático. Natalia, contanos de qué edad se pueden acercar al hospital. La edad que nosotros definimos es a partir de los 14 años hacia adelante. Antes de los 14 años, o sea, los niños ya hay dispositivos dentro del hospital que trabajan con los niños. Se van a recibir personas que dependan del hospital Complejidad 6, o sea, como dijo mi compañera, del Servicio Social y el de Salud Mental y también de los equipos psicosociales de los hospitales que dependen del Complejidad 6, que vendría a ser toda la zona quinta. Por ejemplo, Añelo, Picú, Leofú y bueno, zona rural. Siempre y cuando, primero van a pasar por un primer nivel. Eso tiene que quedar claro. O sea, primero pasan por un primer nivel, después ingresan acá. Sí, el primer nivel en realidad, o sea, estos usuarios ya tienen que tener un tratamiento y haber tenido ya todo un trabajo por parte de los servicios que mencionamos anteriormente. Más que nada porque tienen que venir con determinados criterios de admisión para poder trabajar desde la grupalidad, que es lo que nosotros planteamos como propuesta de trabajo para los usuarios. Esto de, por ejemplo, los criterios, bueno, lo sabemos, entre nosotros los profesionales vamos más o menos viendo cuál es el perfil que podría acomodarse al centro de día. Tiene que haber una desintoxicación, por ejemplo, tiene que haber una compensación. Hay varios criterios que, bueno, el nivel 1 lo sabe y ellos derivan, los usuarios, y nosotros hacemos ese trabajo complementario que tiene que ver mucho con la posibilidad de trabajar la vida cotidiana de estas personas, su autonomía y su integración comunitaria. No es que van a estar acá por mucho tiempo, va a haber un alta y en algún momento este alta va a estar definido por lograr estos objetivos con estas personas. Y que tienen que ver con derechos que están enmarcados dentro de la ley de salud mental y por eso es muy importante, nosotros ya hicimos un trabajo con la comunidad acerca de las actividades formativas, recreativas y culturales para poder nosotros lograr que esas personas se integren a esos espacios de la comunidad. ¿Para cuándo piensan que el centro de día va a estar inaugurado? Nosotros, bueno, la obra la tiene que terminar el municipio de Plaza Huíncul y el compromiso del señor Suárez fue que se entrega para este viernes. La inauguración, que ya depende de que esté todo el mobiliario, de que estén todos los recursos necesarios para el funcionamiento de este dispositivo, depende también de la Subsecretaría de Salud y que estén esos recursos, así que por ahí la inauguración va a estar dentro de un mes. Y por ahí tuvimos una reunión hace poco con la Subsecretaria, Liliana Gómez, que ella prevería que si la obra está ahora, para el mes que viene se podría inaugurar. Alejandra, pero en conclusión, si hay gente ahora que se quiera, quiera venir hasta acá, ¿puede acercarse? No, eso es lo que tenemos que aclarar. No es una demanda espontánea, sino tiene que pasar por el hospital y tener ya un tratamiento previo. No puede venir cualquiera a querer entrar al centro de día. Pero ustedes ya están funcionando acá. Aunque no esté el centro de salud inaugurado, ustedes igual ya están funcionando acá en el hospital. Sí, nosotros estamos trabajando ya, haciendo las admisiones, conociendo a los posibles usuarios, haciendo entrevistas. Las acompañantes terapéuticas están haciendo visitas domiciliarias y están trabajando con la familia. En realidad se está haciendo como un trabajo más de transferencial y ver vinculaciones que nos conozcan para que luego nosotros podamos trabajar de manera grupal en el espacio del centro de día.